La música de trova de todos los tiempos y estilos tiene espacio en la peña que protagonizan los hermanos Novo, en los jardines de la filial Cienfueguera de la UNIAC. A las sorpresas e invitados que reservan cada semana a estos cronistas de la ciudad, se suma ahora la participación aquí de los asistentes al primer concurso infantil de interpretación de la trova cubana. Incentivar, motivar a estos niños que busquen dentro de este importante género de la canción cubana que es la trova, su identidad. Cada peña incluirá dos niños hasta completarse las 12 presentaciones en concurso. Iniciaron el certamen Marcos y Boris. A mí me tocó Longina, 20 años y lo fue, escogí 20 años. ¿Por qué? Bueno, porque era una canción de María Teresa Vera y también me ha gustado. Yo de la trova sé que es muy linda y que me gustaría mucho ser trovador cuando grande. Si puedo ganar está bien, pero lo que yo quiero, mi mayor premio, es que la gente me conozca y conocer canciones de la trova. No importa que gane, lo que importa es participar. Sin embargo, el alto nivel interpretativo y carisma les garantizó a ambos el pase a la final, según anunció el también trovador Mandy Álvarez, presidente del jurado. Todos son temas achiconocidos, de la trova tradicional, nueva trova y canción trova. Hay temas de los nuevos, hay temas de Pablo, de Silvio. Que ellos lo hagan, pero divirtiéndose, disfrutando lo que estamos haciendo. El primer concurso infantil de interpretación de la trova cubana cuenta además con el auspicio del proyecto Abra Cadabra y otras instituciones culturales de la provincia. El premio consistirá en la entrega de una guitarra al niño o niña ganador, la entrada a esta familia de músicos cienfuegueros, su instrucción y el estímulo por acercarse a una sonoridad imprescindible en nuestro país. Marley Di Muñoz, Notisur.